Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí el profe y seguimos con Rollercoin. Hoy vamos a ver por fin el último menú y así ya conoceremos un poco lo que tiene Rollercoin y después ya simplemente será jugar y hacer estrategias. Hoy hablaremos del almacén, que no sería interesante, más o menos solo para ver vuestras cosas, si no fuera porque también han incluido aquí la fusión, la opción de Merge, que es la fusión. Y aquí es donde podéis fusionar las piezas y mineros que hemos ido comentando a lo largo de estos vídeos. Entonces comencemos. Vamos por fin, aquí después de mucho tiempo, al último apartado de Rollercoin y hoy como vemos el almacén está situado al final, el último botón de todos. Aquí tenemos varias opciones, vamos a hablar de ellas. La primera opción y la más interesante es la de Merge. Aquí esto ha evolucionado esta temporada y ahora es diferente a como estaba antes. Solo como dato interesante, antes simplemente teníais dos mineros repetidos, teníais las piezas que os iban dando los juegos, los fusionabais y ya está, ahí teníais un minero con una estrella. Y eso no podía avanzar más, se quedaba así, solo se mejoraba una vez y no gastabais RLT ni piezas raras ni nada, simplemente eso, las piezas básicas y tal. Entonces ahora vamos a verlo porque se ha vuelto mucho más interesante. Vamos aquí a la pestaña de mineros primero o parte, según os interese. Veamos las piezas, por ejemplo, ya que tengo varias y así podéis ver el ejemplo. Aquí podéis ver las piezas de las que disponéis y las piezas para mejorarlas. Los niveles para mejorar son, primero está el común, esta es la básica, no tiene mejora, simplemente se usan para subir nivel a la siguiente. La siguiente es la uncommon, que es la verde, la siguiente es la rara, que es la azul, la épica, la lila y la legendaria es así la más dorada. Y esto pues va avanzando pues así, de común en común, pues necesitas piezas comunes para mejorar la verde, luego necesitas piezas verdes para mejorar la azul y además cada fusión que hagáis os pide un poco de RLT como tasas. Así que simplemente es eso. ¿Vosotros os interesa tener una pieza azul? Pues necesitáis piezas verdes, una gran cantidad de piezas verdes, no solo se mejora de uno a un uno, sino que esos piden varias piezas verdes para crear un azul. Y así iría simplemente. Y esto os servirá pues para mejorar luego los mineros que ahora vamos a ellos. Entonces ahora sí, vamos a la parte de mineros. Ya conocéis las piezas. Se obtienen, recordad, de los cofres, de momento de la Season Pass, más adelante cuando acabe la Season ya veremos, de momento se obtienen de ahí. Y solo se obtienen los comunes, así que ya sabéis, tenéis que mejorarlos aquí. O ir al Marketplace y comprar directamente las piezas. Entonces, bueno, aquí en la pestaña de mineros, si disponéis de dos mineros iguales, veis aquí, os saldrá el primero. Si no, os aparecerán así aleatorios para que veáis lo que podríais conseguir comprándolos y fusionándolos. Para mejorar un minero, necesitaréis, aparte de otro minero igual, las partes que vimos, eso, que se compraron en la tienda, o que salgan en cofres, o que mejoréis vosotros. Os pedirán, pues eso, piezas verdes, azules, lo que sea. Depende del nivel del minero, que es lo que comentábamos el otro día, del numerito que os sale, numerito en verde con un 2, con azul con un 3, etc. Esa es la rareza y las veces que se ha fusionado. Y aquí lo mismo. El minero que no tenga números será el básico, entonces eso os pedirá otro minero igual, básico, y piezas básicas. Pero una vez lo evolucionéis, o fusionéis a verde, os pedirán las piezas verdes, pero otro minero que esté al mismo rango. Aunque el minero sea igual, realmente no es igual si no tiene el numerito, ¿vale? O sea, es por rangos. Y entonces las categorías son las mismas, de común, uncommon, rare, epic y legendario, igual que las piezas. Y sobre todo, sobre todo, recordad eso. Porque a veces, pues a lo mejor compraréis mineros así en el marketplace, diciendo, uy, lo puedo fusionar y así tendré mejor. Pero claro, tenéis que mirar que el minero esté del mismo rango, si no os dirá que no. Así que al final, pues bueno. Sacrificáis, digamos, varios mineros, para hacer uno mejor. Ese mejor tiene más poder. Tiene más poder, evidentemente, si no tendría gracia, que los dos mineros sueltos. Y además sube el bonus. Que recordad que el bonus solo lo da un minero. Si tenéis mineros iguales, repetidos, esos nos dan un bonus extra. Así que ganáis las dos cosas. Pero bueno, esto ya valorad vosotros, evidentemente. Si os interesa más fusionarlo, ya que gastáis piezas y RLT, y perdéis mineros. Pero bueno, en realidad lo mejoráis, así que tampoco lo perdéis. Pero no los podréis vender en el marketplace, claro, ni el minero ni las piezas. Sí que podréis vender luego el minero fusionado, que a lo mejor es más caro. Pero vete a saber, a lo mejor vender las piezas es mejor. Así que bueno, es elegir. ¿Si es interesante la fusión? Pues sí, es bastante interesante por esto. Porque ganáis bastante poder, ganáis bastante bonus, e incluso hacéis mineros más raros, que se pueden vender más caros. Evidentemente no es lo mismo un minero básico que uno que ya esté fusionado varias veces. Quiere decir que has invertido en él, pero a lo mejor ganas luego en el RLT por venderlo. Sería mirarlo. Entonces, como digo, mejorar mineros básicos, podréis hacerlo. Pero mejorar mineros que sean de niveles más altos, por ejemplo, épico, legendario, incluso raro, ya os costará más. Entonces valorad, y a lo mejor es que ni siquiera tenéis, si disponéis de suficiente RLT para mejorarlo, y si eso os compensa, claro. O preferís comprar otros mineros que ya sabéis que hay muchos por muchísimos precios. Pero bueno, dependerá del minero siempre. Entonces, bueno, aquí realmente a veces encontraréis algo que os gusta, o que cuesta menos RLT, y no hace falta que vayáis al Marketplace a comprarlo, podréis mejorarlo vosotros mismos. Incluso aquí, mineros sin poder de bonus, sí que os da bonus. Es decir, a lo mejor empezáis con un minero de cero, como son los que saldrán ahora. Pero claro, el juego ha inventado esto para eso, para que los mineros no tengan poder, y así pues no se suba tanto el nivel de la red. Pero en realidad, fuerzan también a la gente a fusionarlos, gastando bastante RLT, gastando piezas, etcétera, para que esos mineros sin bonus tengan bonus. A lo mejor en rango 2 tiene un pequeño bonus. No será mejor que un bonus de los antiguos. Pero bueno, a lo mejor un minero mejorado bastantes veces, yo he comprado alguno en el Marketplace, pues ese minero sí que es interesante. Ha subido tantas veces de nivel, que ahora tiene más bonus que otro minero, pues básico, antiguo, del mismo precio. Y esto es bueno, porque la gente vende el precio que quiera, claro. Si vieran bien que este minero, pues, se han gastado mucho RLT, muchas piezas, muchos mineros iguales, para solo venderlo, pues me invento 40 RLTs, pues bueno, si les ha salido a cuenta, no lo sé. A mí sí, porque por 40 RLTs, he tenido un minero mejor, que todos los otros de 40, y no he tenido que gastarme ni piezas, ni tanto RLT, ni mineros iguales, etcétera. Así que cada uno con su estrategia. Y realmente no tiene más la explicación, estrategias hay muchas, cada uno debe encontrar la que mejor le funcione, ya sea fusionando o vendiendo en el Marketplace, jugaréis mucho con estos temas. Y esto es todo por el Merch. Entonces, el siguiente apartado, es el almacén o el inventario. Aquí os aparecerán, los mineros que no tengáis en el rack, que no tengáis ahí puestos. Y además, todas las piezas de las que disponéis. Esto es solo visual, y no sirve para mucho. Pero bueno, por ejemplo, si no sabéis cuánto poder tiene un minero de los vuestros, os lo quitáis del rack, y venís aquí para verlo. ¿Que ahora podéis hacerlo esto en el Marketplace? Sí. Antes, pues no se podía, entonces era esta opción, para recordar que bonos teníais, simplemente. Entonces, bueno, si disponéis de muchos mineros, y no os caben en la sala, pues también aparecerán aquí. Así, será bueno para saber por cuál cambiarlo. Y bueno, básicamente, eso es un buen sitio para ver cuáles tenéis, decidir cuáles vender, cuáles quedaros, y hasta que podáis comprar una nueva sala. Por ejemplo. Pero realmente es visual. Sin más. Entonces, el último apartado, es la colección. Este también es así, un poco más visual, pero es más interesante. En este veréis el bonus que tenéis, que es lo más útil. Aunque ya se vea desde el menú principal, pues veréis los mineros que os dan bonus. Lo que comentaba hace un momento, de quitaroslo y poneroslo, pues ahora tenéis aquí esta opción de collection. No sé que ya no es necesario. Si os aparece en la colección, pues ya sabréis cuánto poder tiene, y cuánto bonus tiene. Tan sencillo como esto. Entonces, eso. Aquí podéis ver todos los que disponéis. Todos. Fusionados o no. Como veis, hay diferentes pestañas. La de fusionados y la de básicos. El total que existen. Y los mineros que no tengáis, también los podéis ver aquí. Por ejemplo, si vamos a básico. Espera a que cargue. Y bajamos. Pasamos de... Cargamos un poco. Y vamos a los mineros, pues que no tenemos, como estos. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque vosotros podéis filtrar, como en el marketplace, por ejemplo, por el bonus, de bajo a alto, por ejemplo, para hacerlo más fácil. Y veréis como este minero de aquí, os da un bonus, y no lo tenéis. Entonces, bueno, es simplemente eso. Decís, vale, lo he filtrado de bajos a más poder. Entonces, estos se supone que serán más baratos. Pues cogemos el nombre de este. Nos vamos al marketplace. Vamos a comprar. Lo buscamos. Y como veis, este minero se vende por este relete. Que a lo mejor es muy poco relete. Y os da un bonus. Aparte del poder. Os da el bonus. Entonces, volvéis a la colección y decís, vale, ¿cuántos hay? Así, más o menos, que os den el mismo bonus. Todos estos. Pues podéis ir abriendo de uno en uno, en pestañas distintas. ¿Cuánto valen en el marketplace? Y ahí podéis ir mirando. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor, pues eso, a lo mejor tenéis bastante relete, pero porque habéis ahorrado y no tenéis poder. Poder sí, pero bonus no, porque sois nuevos y bueno, se han dado solo mineros con poder. Entonces, os interesa venir aquí, filtrarlo y ir cogiendo en la tienda, en el marketplace, los mineros, así que veáis que podéis comprar, cuánto es más mejor, que a lo mejor os den poco poder, sí, pero conseguiréis bonus. Entonces, bueno, ya veis los que hay en total, así que básicamente es como ir coleccionando para subir poco a poco el bonus. Una vez compréis uno, ya sea por 5 relete, 10, 20, etcétera, ya no lo tenéis que volver a comprar porque ya lo tenéis. Y sí, a lo mejor daba poco poder, pero bueno, el bonus suma. Entonces, al final acabaréis con bastante bonus de haber comprado mineros muy baratos y así. A lo mejor la estrategia que os interesa es al revés, porque no os gusta tener mineros feos, aunque tengan mucho bonus, entonces podéis hacer la estrategia al revés, buscar mineros que tengan más bonus y empezar a ahorrar o vender cosas para comprar esos mineros, obtener mucho bonus con un minero que de verdad dé mucho poder. Están las dos estrategias, así que es lo que os interese más, si comprar mucho e ir sumando o esperar, comprar solo uno y ir obteniendo el mismo poder pero tardando un poco más de tiempo, poder no, bonus, pero tardando un poco más de tiempo, pero eso sí, con la ventaja de que ya tenéis más poder, que muchos mineros pequeños a lo mejor no servirían de nada el poder ese que os dan y un minero grande, solo uno, sí que os daría. Así que bueno, podéis seguir la estrategia e ir mirando a ver si encontráis algo interesante. Yo de momento no lo he hecho pero lo vi por ahí y me pareció muy interesante y es posible que ya cuando acabe la temporada y vea cuánto relete me sobra empiece a coleccionar algunos mineros. Si tengo espacio suficiente en la sala, si no, pues no, simplemente esperaré a tener una sala ya comprada y vacía y llena de racks, claro, y ahí pues empezaré a coleccionar mineros básicos simplemente para tenerlos con un poquito de poder pero que me suba el bonus y como que ya tengo mineros bastante buenos, pues así tener mucho más poder. Y ya está. Así que, bueno, si os ha gustado, os ha sido útil, ya sabéis, dadle a like y suscribiros y si queréis que siga publicando nuevos vídeos de otros juegos pues me vais viendo, lo comentáis y creo que os añadiré un vídeo más que lo comenté el otro día de los mini eventos. Lo que pasa es que los ponen de vez en cuando durante la season entonces cuando activen uno si tengo tiempo ya que cuando suelen poner el mini evento suelo jugar todo lo que pueda para sacarle el máximo partido. Si encuentro un tiempo lo grabaré y os lo subiré a lo cuando pueda. El resto de vídeos pues ya veremos si sigo haciendo vídeos de mi de seguimiento de cómo voy a jugar etcétera o a lo mejor de cuando empiece una nueva temporada o a lo mejor simplemente de cuando compro mineros etcétera. Pero básicamente estos son los vídeos que quería colgar para que tuvierais toda la información posible de Rollercoin y a partir de aquí a cada uno buscar sus estrategias etcétera. Que no estoy diciendo eso como digo que deje Rollercoin porque seguiré jugando todos los días y seguramente si hago algo interesante o veo algo interesante cualquier evento concurso lo que sea seguramente intentaré grabarlo para subirlo pero de momento ahora voy a subir otros vídeos de otros juegos que si no lo he hecho ya porque no sé si lo podré hacer a la vez pues también serán interesantes igual para ganar criptos así que bueno seguiremos jugando a este y a otros más así que muchas gracias por verme ahora sí de verdad y bueno sin vosotros no habría podido ir subiendo estos vídeos al canal y continuar ya que bueno al final solo lo estoy haciendo para que todos estéis informados y como veréis los otros los otros listados serán parecidos os mostraré un juego y luego pues más o menos todo lo que contiene y eso requiere mucho tiempo entonces si no hubiera visto seguimiento pues no habría llegado tan lejos así que muchas gracias de verdad y nos vemos en los próximos vídeos hasta la próxima